dirigentes a la mes paulino del equipo de buenos aires llegas en el día de ayer logras hacer un ajuste que luego se vio el fruto en el tercer cuarto de la manera que se geraron aunque debajo del marcador pero luego llega el último cuarto la defensa logró apretar una victoria importante para entender la serie cómo te sientes en el lugar dame la gracia a Dios un día maravilloso 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 una vez que he vivido sí conozco algunos jugadores de Buenos Aires me motivó mucho de mí a dirigir el equipo de Buenos Aires por la recomendación de los jugadores de la directiva de Buenos Aires yo vi que la motivación del equipo de la defensa y le dije a ellos que tengan fe en Dios tengan fe en ellos mismos tengan fe en mí que lo iba a ejecutar y todo iba a salir precisamente lo que vimos la inyección de José Familia con los esfuerzos y entonces una combinación donde el material nativo se vio mucho mejor que el día anterior sacaste provecho de eso en el día de hoy para extender la serie cuál sería tu principal objetivo el objetivo de nosotros es que ellos nos lleguen a los 20 minutos igual que este es la defensa eso trajo a José Familia un jugador que es un símbolo y bueno digamos que un jugador que nos vino a los rebotes porque es el primer abuelcito pequeño ese fue el mensaje para eso fue que traemos a José Familia Pan y Agüita que es un jugador del sato que la sabe penetrar, la sabe acasar es un jugador que puede aceptar juntos con el hielo también conjuntamente con el policía como le decimos eso lo que ayer no puede decir la policía creo que hoy debemos mejorar un poco más la ofensiva aunque mejoramos la bola perdida del juego anterior que era de 20, 25 horas cuando decimos la bola perdida yo creo que la defensa y el partido de hoy va a ser lo privilegiado para nosotros para estar haciendo un técnico de vasta experiencia como tuya en el baloncesto dominicano que es lo que ha visto en este torneo de Villarriba que te ha llamado la atención de la atmósfera que tu has encontrado aquí en este multiuso en la fanaticada la buena organización del equipo creo que eso me ha motivado a servir en el futuro de Villarriba en el equipo en el equipo de Villarriba en el equipo de Villarriba y yo lo felicito a esa fanaticada que dejamos aquí y a la mía personalmente adiós bueno ese es Gerard Amés Paulino cariñosamente Memin ha dirigido en San Francisco en Moca en Puerto Plata en La Vega en todo el país en el baloncesto nacional también y entonces quisiéramos ya un mensaje final para esa fanaticada saludos para mi madre van a ver partidos mis amigos personales Juan Reynaldo gracias Juan Carlos Silva David Compiuri hay que ser dos a la gente y para el grupo de Guasal ahora de La Liga Vásquez también que están ahí los muchachos que tú estás ahí en ese grupo ahí estamos a José Rodríguez allá también sí señor sigan con el directo 056